Baila con papielitos Baila con papielitos Charangana aduboné Quiere mozar Baila con papielitos Charangana aduboné Quiere mozar En la tremenda charangana Me toca donde usted quiera Me toca moseñe Mambo chachachay Pachanga Baila con papielitos Charangana aduboné Quiere mozar Yo quiera mozar Quiere mozar Baila con paniello, charanca la dobley, quieren gozar 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 Baila con paniello, charanca la dobley Baila con paniello, charanca la dobley, quieren gozar ¡Gracias!